No, 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 acá estamos al ras de la arena con Martín Bogado encargado de, bueno, los tries más importantes de esta final, ¿o no? Sí, la verdad que bueno, fue trabajo de todo el equipo, fue un partido muy duro contra el Chile, sabíamos que iba a ser así, un partido cerrado, pero bueno, se vio la actitud de los chicos, los huevos, lo último, bueno, se dejó todo y por cierto, me tocó a mí hacer los tries, pero fue sin duda todo el equipo. Cuatro tries en una final que vale esa medalla dorada. Sí, la verdad, como digo yo, es muy bueno hacer el try, pero sin duda fue un trabajo atrás de todos los chicos y bueno, estamos muy contentos con la medalla. ¿Qué experiencia se llevan Martín? Obviamente el resultado es el que venían a buscar, pero más allá de eso, ¿cómo se encontraron ustedes jugando un torneo que quizás es especial, diferente, era acá, en la arena? Sí, la verdad que desde que nos dieron la camiseta cuando nos juntamos, nos dijeron que el objetivo era ganarle a oro y tuvimos un torneo con unos vaivenes, unos tiempos flojos, otros novatantos, y bueno, lo último creo que se mostró lo que vinimos a buscar, que es esta garra que creo que la tenemos todos adentro y bueno, se mostró eso. Son todos muy jóvenes, esto es proyección también para lo que se viene, tanto en Seven como en algún momento a futuro en los Pumas también. Sí, la verdad que estamos todos en lo que es el sistema Seven, todos los chicos que jugaron los Jogos, los que son muy chicos, tienen 18 años, recién 19, pero la verdad estuvieron a la altura de las circunstancias. Disfrutar ahora y te vemos con la medalla después. Dale, muchísimas gracias, hasta luego, que anden bien.